¿Qué va a pasar con Chile? Agustín, hay muchísima expectativa. Algunos tienen intenciones de viajar a Chile, dicen que económicamente va a estar muy difícil. Han cambiado las condiciones, obviamente, después de la devolución que ha sufrido nuestro país. Pero algunos tienen esa expectativa. ¿Qué va a pasar? Hay anuncios. Hay anuncios y hay un anuncio que a la provincia de Mendoza le viene muy bien y a todo el país, porque a partir del 1 de diciembre Chile va a permitir que todos los ciudadanos chilenos puedan salir de su país. Eso es muy bueno para nosotros. Exactamente, sin ningún tipo de restricciones. Hasta ahora pueden hacerlo solo si tienen algún motivo que esté relacionado con lo humanitario o con lo laboral. Pero a partir del 1 de diciembre, Tano, se abre realmente un panorama muy importante porque implica la llegada de turistas a nuestra provincia, como te decía, y a nivel país, y sobre todo con dólares, que son los que necesitamos también en la Argentina. Pero a partir del 1 de enero también se especula con la posibilidad de que quede abierto el paso de los libertadores. Y obviamente ya con la apertura del paso internacional Cristo Redentor, estaríamos hablando de una fluidez mucho más marcada. Y la posibilidad también de que los mendocinos y los argentinos pasen al vecino país, pero también con algunas restricciones. Seguramente van a tener que demostrar que tienen el esquema completo de vacunación. Van a tener que contratar un seguro médico. ¿Te acordás que en algún momento lo hablamos? Y el seguro médico puede llegar a ser un tema porque debe cubrir hasta 30 mil dólares. Por lo tanto, aquellos que quieran pasar a Chile van a tener que tener en cuenta esta situación. Habló ayer Paula Daza, que es la subsecretaria de Salud de Chile, a quien vamos a escuchar, porque daba esta novedad que estaban esperando muchísimo en la provincia de Mendoza. En primer lugar, a partir del primero de diciembre, toda persona residente en Chile, independientemente de su edad, su estado de vacunación o su necesidad de viajar, podrá salir del país sin ningún tipo de restricción. Es decir, se eliminan las restricciones de salida, pero se mantendrán exigencias de entrada al país por los pasos fronterizos habilitados. Es de suma importancia que de forma preventiva, aunque no haya exigencia en su país de destino, las personas se testeen antes de salir de nuestro país para evitar enfermar en otro país. Actualmente son cuatro los aeropuertos habilitados para ingresar al país. Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas. A partir del primero de diciembre, ampliaremos los pasos fronterizos habilitados para ingresar a Chile pasos fronterizos que serán terrestres. Y para continuar con este tema, vamos a saludar y le vamos a agradecer el tiempo que nos brinda. Espero pronunciar bien el apellido, si no, usted me corrige. Helen Coyumdian, que es vicepresidenta ejecutiva de FEDETUR, la Federación de Empresas de Turismo del vecino país. Helen, si he pronunciado mal su apellido, le pido mil disculpas. Usted me podrá corregir al aire, no hay ningún problema. Gracias por atendernos. Hola, buenos días. Está perfectamente pronunciado, no se preocupe. Bueno, nos alegra tenerla aquí con nosotros. Hay mucha expectativa desde nuestra provincia, sobre todo Mendoza, por la cercanía que tenemos, por la llegada de turistas chilenos y que aporten sus divisas a nuestro país. No sé si esto genera ahora lo mismo para ustedes, del otro lado de la cordillera. Sí, bueno, me pareció interesante la perspectiva de la nota anterior, porque en realidad nosotros estamos más interesados de la visita de ustedes a Chile. Eso es lo que nos interesa más. Claro, claro. Así que, y quería complementar la información que había ahí entregado la subsecretaria Daza, que continuó después entregando el ministro de Economía ayer, en el sentido de que a esos pasos fronterizos que mencionan ahí, que se abren el primero de diciembre, se suman en el primero de enero el paso Los Libertadores, que es un paso muy importante para Mendoza, el paso Cardenal Zamoré, que está más hacia el sur, y también más al sur todavía en la Patagonia, el paso Río Don Guillermo, que está a la altura de Puerto Natales, en Chile. Claro. ¿Cuánto representa para ustedes el turismo argentino o mendocino, puntualmente? Usted sabe que los mendocinos son muy de ir a Chile, les gusta mucho, sobre todo en los meses de enero y febrero, visitar las costas chilenas. Bueno, en una época normal, porque hemos vivido periodos muy complejos, en Chile tuvimos el estallido social que partió en el mes de octubre del año 2019, y después todo este proceso de pandemia, que podríamos decir que el flujo entre Chile y Argentina de turistas ha estado muy, muy limitado, pero en un año normal, por ejemplo, si pensamos en el 2016, representaba del orden del 40% de las llegadas de turistas extranjeros al país, o sea, un flujo muy, muy importante para nosotros de todo lo que son los turistas que vienen de Argentina. Y pensando en enero, en donde posiblemente muchos mendocinos o argentinos quieran cruzar y vacacionar en Chile, ¿tienen pensado algo en especial, teniendo en cuenta las complicaciones económicas, de las cuales seguramente están al tanto, que está teniendo nuestro país, una devaluación de nuestra moneda nacional muy fuerte en el último tiempo? Bueno, a ver, hay zonas en Chile que funcionan muy bien durante el verano, con toda la llegada de turistas de Argentina, especialmente toda la costa de la zona central de Chile, Viña del Mar, no es verdad, todas las playas que hay en la costa central, también un poquito más hacia el norte, La Serena, Coquimbo, y en general lo más importante es que estamos todos en una situación económica bien débil, no es verdad, producto de la pandemia, producto de las distintas situaciones que ha vivido cada uno de los países, y lo más importante es que hoy día la oferta de servicios en Chile existe para todos los bolsillos, y eso yo creo que es lo más importante que queremos resaltar, hay muy buenas ofertas, porque no hemos tenido casi turismo receptivo este año, entonces nos interesa mucho poder recibir a los argentinos, y para eso la invitación es a cotizar, a vitriñar, a mirar todas las ofertas que hay en internet, en los sistemas en línea, y aventurarse a venir a Chile. Bueno, las puertas de nuestro país, si se me permite el término, han estado cerradas también hasta hace muy poquito tiempo, y se priorizó mucho el turismo interno, y además hubo fuerte presencia del Estado Nacional en ayudar, justamente hay un plan muy importante, previaje, en donde el 50% de lo que uno gasta en la estadía en un lugar, te lo devuelven para que puedas comprar, bueno, en fin, diferentes políticas del Estado Nacional en pos de eso. ¿En Chile pasó algo parecido? En Chile los apoyos más bien fueron a nivel de empresas, empresas asociadas a los créditos, bancarios, apoyos para la suspensión del empleo, cuando personas no podían seguir trabajando porque estaban paralizados por las cuarentenas, pero incentivos a la demanda, como el caso de lo que hicieron en Argentina, que nosotros lo hemos mirado con mucha envidia, quiere decir, ese programa que hicieron allá, no hemos tenido a Chile, ¿no? Bien. Agustina Federino, nuestra compañera, se suma a la charla. Helen, ¿cómo le va? Buen día, gracias por atendernos. Ayer hacía hincapié también Paula Daza en esta situación sanitaria que atraviesa Chile, que de todas maneras tiene un avance muy importante en términos de vacunación, pero se están reportando algunos casos de coronavirus, más casos en relación a lo que tenían quizás semanas anteriores. ¿Se vive con preocupación esto, sobre todo ahora con la apertura de este universo turístico? La verdad es que Chile, nosotros efectivamente somos uno de los países que estamos rankeando más alto a nivel de vacunación, y eso evidentemente da mucha seguridad sanitaria, sin embargo, el COVID ha sido muy fuerte en nuestro país, estamos muy pendientes de las distintas rebrotes que puedan haber ocasionados por las distintas variantes que puedan ingresar al país, y por eso podríamos decir que el gobierno de Chile ha sido bastante conservador respecto de las medidas de apertura. Ahora bien, nuestra postura como Federación de Empresas de Turismo de Chile es que tenemos que poder funcionar con el coronavirus. La industria turística genera mucho empleo en Chile y por lo tanto estamos muy ávidos de poder tener por lo menos un periodo estival, que es el que empieza ahora en diciembre, con cierta normalidad para recuperar los flujos. Flujos que en un principio no van a ser nunca lo mismo que... No, no, claro. Se cortó un poquito la comunicación, pero... Perdón. Es cierto. Ahí estoy. Flujos que, como decía, no hemos tenido, no vamos a tener como en el pasado, pero que sí nos permitan ir recuperándonos como empresas y entender que es una situación con la cual tenemos que vivir. Y en eso lo que sí quería enfatizar, que además del hecho de que Chile es un país con muy alto nivel de vacunación y por lo tanto ya estamos, la gran mayoría de los chilenos, con nuestras terceras dosis incluso de refuerzo de vacunación. También en la industria turística, por un lado tenemos al mayor porcentaje de los colaboradores que trabajan en la industria ya vacunados. Hicimos una campaña que se llama Turismo se vacuna. Y por otro lado tenemos protocolos sanitarios implementados en cada uno de nuestros servicios. Tenemos alrededor de 27 protocolos implementados. Entonces podemos dar fe que va a ser una experiencia sanitariamente segura para ese turista que va a venir a sentir. Claro. Bueno, veremos qué pasa. ¿Ya tienen ustedes reservas? No todavía. La verdad es que todavía es muy luego. La noticia recién llegó ayer y bueno, y ahora ya abriendo todos los canales para poder empezar a recibir. Todavía hay muchas preguntas, evidentemente, asociadas a los protocolos. Todos temas que se tienen que ir definiendo de manera más clara en los próximos días. Eso va a ser fundamental, ¿no? Porque incluso recibimos nosotros aquí las quejas de algunos turistas que querían viajar a Chile la semana pasada o la anterior, no recuerdo. Y lamentable había un tema ahí de papeleo que quedó en el camino. Algunos incluso perdieron sus vuelos, por ejemplo, para ir a Chile. Así que habrá que coordinar muy bien todo eso. Será fundamental la tarea de los dos países. Y eso, ahí quiero, qué buen punto el que usted hace. Porque Chile, en este quizás excesivo protección, a mi juicio, que tenemos respecto de la llegada de turistas extranjeros, ha puesto como un trámite necesario para venir la homologación de vacunas. Y eso es bien importante decirle a cada persona que está en Argentina que quiera venir a Chile, tiene que entrar a la página que se llama mevacuno.gov.cl y ahí validar sus vacunas. Le van a pedir una serie de información y ahí tiene que esperar que le llegue un aviso que diga que sus vacunas están validadas. Recién ahí, mi recomendación es que compren los pasajes y realicen el viaje. Claro, no antes. Y respecto al aislamiento, porque también nos preguntaban si van a tener que hacer aislamiento aquellas personas que pasen de Mendoza o de Argentina a Chile. Entiendo que eso ha quedado descartado, lógicamente, por cuestiones turísticas. Solamente, ojo, si es que uno tiene todas las dosis, incluyendo la de refuerzo. Si yo no tengo las dosis de refuerzo, y por ejemplo tengo las dos dosis, que probablemente es el caso de la mayoría de los turistas que provengan de Argentina, tengo que entrar al territorio chileno y hacerme un PCR en el momento del arribo, y ese PCR, lo que se demora en responderme, y se toma en torno a las 8 o 10 horas en tener el resultado, cuando tengo ese resultado, ahí yo quedo liberado para poder hacer la actividad turística. Es buenísima esta aclaración. Ese tiempo tengo que estar restringido en cuarentena hasta tener el resultado de un PCR negativo para poder movilizar. Y quizás no lo sepa usted, pero le pregunto por las dudas. ¿Ese PCR lo ofrecen, por ejemplo, o tienen previsto ofrecerlo a la llegada de la terminal, del aeropuerto, o tendrá que dejar el domicilio de la persona y realizarse un poco difícil, ¿no?, de coordinar esa situación, por esas 8 o 10 horas que sean? Hoy día, y de la manera que ya está funcionando en el aeropuerto de Santiago, o en los distintos aeropuertos, hay cuatro aeropuertos que están habilitados, pero por poner un ejemplo, el aeropuerto Cudahuel de Santiago, yo arribo, primero que nada tengo que venirme con un PCR negativo que me tomé antes de embarcar, 72 horas antes. Llego a Chile, y en el mismo aeropuerto, el Ministerio de Salud me toma un PCR, que es gratuito, y eso yo, digamos, al llegar al arribo ahí dentro del aeropuerto, y de ahí yo le tengo que decir a la autoridad del MINSAT dónde me voy a ir. Por ejemplo, me voy a ir a un hotel y voy a esperar en el hotel el resultado del PCR. Me voy al hotel, y la recomendación es que alrededor de las 5, horas uno ya empiece a mirar en la página web que me van a dar ahí en el papelito donde va a decir donde tengo que chequearlo, y ahí cuando me sale el PCR negativo, ahí yo ya me puedo mover con tranquilidad, porque ahí lo que ocurre es que el pase de movilidad, que es el que usamos aquí en Chile, queda habilitado para movilizarme y puedo ya incluso moverme a otras zonas del país. Bueno, por suerte son dos países que han avanzado mucho en la vacunación, aquí en la Argentina también, la gran mayoría ya tiene incluso las dos dosis, así que creemos que hasta incluso puede flexibilizarse un poco más ya pensando en el verano. Parece que falta mucho, pero no falta tanto. En un abrir y cerrar de ojos se nos fueron las fiestas y estaremos ya en el mes de enero, que es uno de los meses más fuertes del contacto entre argentinos y chilenos atrás del turismo. Helen, le agradecemos el contacto. Si quiere decirnos algo más, está abierta la pantalla del 7. No, bueno, decir que ojalá que nosotros, digamos, como decía, llevamos tanto tiempo en una situación de paralización de la industria turística en Chile y me imagino que ha sido bastante similar en el caso de Argentina. Ojalá que podamos tener un cierto flujo este verano, que sabemos que va a ser muy menor a lo que era un año normal, pero que podamos tener ese flujo y la invitación es a que nos mantengamos informados por ambos lados de cuáles son esos protocolos de entrada y salida de cada país para hacer más fácil ese trámite, y todo ese protocolo que va a haber para poder movilizarnos y que eso no afecte la experiencia turística, que tiene que ser una buena experiencia para los que vienen y también para los que van. Helen, ha sido muy amable, que tenga una buena jornada. Muchas gracias, buen día. Hasta luego, buen día. Helen Cuyumdian, vicepresidente ejecutiva de FEDE TUR, que es la Federación de Empresas de Turismo de Chile.